hola cómo están les gustaría aprender flutter para desarrollar aplicaciones multiplataforma android ios windows mac o web si la respuesta es si estás en el lugar correcto el objetivo de este curso es aprender paso a paso las bases del lenguaje dark para que una vez que tengas el conocimiento suficiente puedas crear aplicaciones mucho más complejas con flutter porque el lenguaje dark recuerden que flutter es un framework para crear aplicaciones y estas aplicaciones se tienen que escribir en el lenguaje de programación dark por lo que en este curso nos vamos a enfocar al principio en el lenguaje dark y después vamos a crear nuestra primera aplicación de flutter al principio del curso como nos vamos a enfocar en dark no vamos a utilizar ningún id no vamos a usar android studio o visual studio vamos a utilizar una herramienta que se llama darkpad les voy a dejar aquí el link en la descripción después cuando ya tengamos el conocimiento suficiente si vamos a descargar un id en este caso va a ser android studio y vamos a aprender a configurarlo y vamos a crear nuestra primera aplicación de flutter y por último los invito a que visiten mi blog aquí van a encontrar toda la información del curso flutter curso dar desde cero y van a encontrar cada una de las secciones cada una de estas secciones tiene un vídeo y aquí mismo van a encontrar el código fuente por ejemplo operadores aritméticos tiene toda la información pueden encontrar el código fuente lo pueden correr aquí mismo bueno eso es todo y los espero en el siguiente vídeo